vale chicas, aquí les traigo otro modelo más para hacer lo que es una tiara como para bautizo, para una ceremonia es una flor grande con muchos detallitos aquí tengo una en blanco y una en rosa pastel vamos a hacer una beige para enseñarles como se hace vamos a necesitar lo que es una tiara de media que aquí la tengo lista vamos a hacer lo que son nuestras 3 florecitas que ya tengo yo ya hechas para esto vamos a ocupar 3 trozos de listón de aproximadamente 55 centímetros es listón satinado de 4 centímetros de ancho esto es para las florecitas del centro para hacer lo que es la flor grande que es la base del moño vamos a ocupar aproximadamente 36 centímetros de listón de falla de este ancho de 6 centímetros es un listón más ancho también vamos a necesitar de este tulle que viene en rollito de este son 30 centímetros de tulle todo sin color beige vamos a ocupar lo que es un trocito pequeño de listón de 15 centímetros puede ser de 2 centímetros de ancho de 1 centímetro no importa el que tú tengas en la mano vamos a ocupar este cordoncito aquí le llaman panza de ballena es más ancho que el cola de rata de este vamos a ocupar medio metro y un pequeño trocito para amarrar la flor ya que terminemos para ponérselo atrás para lo que son los detallitos vamos a ocupar lo que son aquí tengo yo perla perlita plana perla así redondita tengo alambrito para engarzar y para el centro aquí tengo unos aretes voy a ocupar un arete voy a ponerlo lo que es en el medio vamos a comenzar haciendo lo que es la flor grande al hacer la flor grande vamos a tomar nuestro listón lo vamos a dividir a la mitad estos son 36 centímetros vamos a hacer nos quedarían 6 cuadritos más o menos iguales los cortamos quedan cuadraditos para hacer 6 pétalos ya que están cortados aquí por una de las partes que cortamos solo le vamos a dar la forma de pétalo redondeándolo un poco así de este modo luego lo quemamos en la parte de abajo en la parte de arriba así quemamos todos los pétalos ahí están ya quemados los 6 pétalos ahora lo que vamos a hacer vamos a unirlos para formar lo que es la flor vamos a poner uno así uno abajo de otro y solo vamos a empezar a surcir la parte de abajo vamos a poner una flecha en la parte de abajo vamos a empezar a poner un irado aquí ahora lo vamos a poner yo y muy bien también vamos a empezar a pasar vamos a empezar a poner uno así aquí ahora lo vamos a empezar Aquí tenemos el último pétalo. Y aquí terminamos, vemos que quede un poquito abiertito para poder manejarlo ahorita que lo vayamos a pegar a la tiara, que no quede tan apretado del centro. Este va a ser la flor del moño base. Este ya está listo. Te fijas en esta flor en la rosa yo usé lo que es tul y en este usé un tipo de encajito, se llama tira bordada o si tienes tú algún encaje o whipure. Lleva solo un pequeño trozo para sucirlo, para hacer lo que es como una florecita. Y en esta ocasión voy a usar lo que es tul. Lo que vamos a hacer con los 30 centímetros de tul es que vamos a tratar de dividirlo en tres partes iguales hacia lo largo. Enrollamos. Así de este modo. Para que queden partes iguales. Donde es ahora lo que vamos a hacer, vamos a trozar por aquí por arriba. Para que queden los... La flor que quede algo gruesasita. No, tú no es muy transparente. Ahora... Lo juntamos de esta forma y lo trozamos para formar lo que son los pétalos. Trozamos todos los lados. Habrá algunos que te queden doblados. Pero ya juntándolos no se va a notar. Bueno, lo que hacemos le damos la forma de pétalos. Pues ya que lo tenemos así, vamos a surcirlo. Voy a ponerlo encima de la flor. También este lo vas a dejar un poquito flojito. No lo juntes mucho del centro para que abarque algo de la flor, sino va a quedar muy juntito. Ya que está así, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar. Lo vamos a ir pegando ya una vez encima de lo que es la flor. Colocamos silicón. Encima de la flor. Y ponemos el tulio encima. Así ven quedando. Ahora lo que sigue de esa flor de tul. Vamos a hacer lo que es un muño. Con este cordoncito. Vamos a medir lo que quede más o menos así. Vamos a ir pegando con una gotita de silicón. Vamos a ir pegando con una gotita de silicón. se queda así medio redondito terminamos aquí en el centro ahora a este le ponemos silicón y lo vamos a agregar a la flor que tenemos aquí ya lista es un poquito laborioso pero queda muy bonito ahora lo que sigue lo que va encima es es lo que son estos alambritos con perlitas vas a tomar el alambre para engarzar y vamos a tomar cinco perlitas del mismo tamaño voy a usar estas medianitas es realmente muy fácil las pasas todas al alambre y ya le da un aire en una especie como de tocadito y queda muy bien y las pasamos todas y luego doblamos dejamos en un espacio así más o menos como de unos 7 centímetros tomamos la perla y empezamos a dar vuelta empezamos a torcer vamos con la siguiente perla empezamos a torcer te van a quedar con una especie de espiguitas nos tomamos la siguiente perla y nos vamos hacia arriba y así vamos torciendo que te queden todos más o menos de un mismo tamaño si no queda de un tamaño no importa ya que esté hecho lo podemos arreglar esta es la última perlita ya que terminamos solo trozamos el alambre aquí están las cinco espiguitas juntamos aquí y aquí torcemos los alambritos que te hayan quedado son muy fáciles de manejar es un alambre muy delgado y hay que estar así solo lo abrimos como una especie de flor ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar arriba de lo que es el jordocito lo que ya tenemos ahí listo arriba de la flor con el mismo silicón ponemos silicón y lo colocamos de este modo lo que sigue son las florecitas esta florecita que yo te enseño a hacer y me comentaban que mi video se ve no se aprecia muy bien les comentaba que son 55 centímetros de este listón este es satinado lo puedes hacer en falla también vamos a doblar un cuadrito para empezar a hacer la flor lo doblo así acá queda lo que es el opaco porque este listón es de una sola vista para que lo brillecito por arriba entonces ya que está así lo volteo me queda el cuadradito atrás y empiezo a hacer lo que es un triángulo encima del cuadrito vamos a ocupar aguja e hilo para hacer lo que es esta flor formo un triángulo ahí y voy a ir pasando la aguja sin surcirlo solo para irlo deteniendo le voy dando vuelta y lo doblo aquí en el cuadrito jalo el listón hacia arriba en dirección y aquí queda lo que es otro triángulo encima del otro entonces vuelvo a pasar la aguja por ahí le voy dando vuelta al cuadrito doblando el listón es todo lo que hago entonces ya que está ahí lo vuelvo a doblar ahí está el cuadrito aquí está el cuadrito del listón esto es por encima hago esto y queda aquí lo que es el otro triángulo van uno, dos, tres y aquí voy a formar lo que es el cuarto para cerrar lo que es el cuadrito entonces aquí lo aseguro porque ya lo demás si se va a ir surciendo aquí lo aseguro esto no se surce pero ahí mismo dejo la aguja con hilo ahí está ahí está, mira son cuatro triangulitos que es lo que queda como el centro de la flor ya que está así vamos a hacer lo mismo exactamente lo vuelvo a doblar hago así otro triangulito por lo que hago con ese triangulito lo dejo un poquito abierto que se salga un poquito de lo que es el cuadrito y sigo cosiendo más que te fijas aunque quede salidito trata de agarrar lo que es el cuadrito por atrás porque ahí se va a ir sosteniendo no importa que sean contadas largas lo importante es que se sostenga del cuadrito vuelvo a doblar vuelvo a hacer lo que es el triangulito llevo uno van a ser otros cuatro hice cuatro en el centro y aquí van a ser otros cuatro agarro el cuadrito por atrás vuelvo a doblar el listón formo otro triangulito van uno, dos, tres me falta el cuarto para cerrar aquí donde empecé ahí está la flor ya lista ahora lo que vamos a hacer es surcirlo ahora sí y este excedente lo usamos para darle una forma redondita a la flor así le damos la forma de una bolita y ya todo lo que hacemos es cerrar por atrás solo doy puntadas de lado a lado para agarrar todo y listo y listo aquí nos queda lo que es una especie de botoncito de rosa y ahora lo que restaría nada más es acomodarle nuestro centro aquí lo que voy a hacer yo primero voy a pegar una flor con otra con una gotita de silicón las junto las tres flores así de este modo ya que las tengo así pongo silicón en cada una de ellas en el centro y la llevamos a lo que es nuestra flor así va quedando nuestro moño lo podemos ir pegando de una vez a lo que es nuestra tiara ponemos bastante silicón ya que la flor es algo pesadita procura que la tiara quede algo apretada colocamos así para reforzar vamos a ponerle lo que es este listo este trozo que ya tengo aquí listo ponemos silicón y así abarca la media y así abarca la media y lo que es la flor para sostenerla bien ya está quedando listo nuestro moño ya le puedes dar ya le puedes dar tu forma aquí a lo que son los listoncitos hasta que queden más redonditos y aquí están lo que son las espiguitas para lo que es el centro tengo aquí unos aretes vamos a tomar uno y lo vamos a colocar aquí en el centro pongo silicón y el mismo tallito me va a sonrir para sostenerla esta la pongo aquí por el medio de lo que es la flor así me queda enloquece el centro aquí tengo yo lo que es un listoncito les había comentado a todos les agregué lo que es un moñito un pequeño moñito para darle vista hacemos un medio moño cortamos en diagonales esquinas y se lo agregamos con un ladito a ver que a ti te guste que a ti te parezca que se verá bien se lo ponemos a la flor no se me hace que aquí quedaría bien lo agregamos aquí y aquí tengo lo que es esta perlita plana vamos a ponerlo encima del moñito y ahí está y aquí tienen listo aquí está chicas un modelito más de tiada de bautizos espero les haya gustado chau 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 Gracias.